Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer video de actividades virtuales del taller de publicidad. ¡Comenzamos! Hola chicos y chicas, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es sobre empaque. Primero que nada les quiero hablar de tres términos importantes. Les mandé dos videos para que pudieran revisarlos. Este tema es extenso en la parte de diseño, en la parte de publicidad, pero ahorita nosotros vamos a tocar solo una parte importante, que es la que podemos ir trabajando en casa, que es el empaque. En diseño y en publicidad vamos a tener envases, empaques y embalajes. ¿Qué es un envase? Un envase es lo que contiene directamente un producto. Un empaque es lo que contiene, por decirlo así, un envase, es decir, no contiene directamente el producto. Y un embalaje es un grupo de empaques que contienen los envases del producto. Entonces vamos a ver como un ejemplo de esto para que se den una idea. Tengo aquí una caja que es de cocoa. De hecho, yo durante mucho tiempo en la universidad coleccionaba cajas para usarlas después para otros propósitos, para sacar los moldes, etc. Entonces, tenemos en nuestra caja de cocoa, este, este sobrecito metálico, aquí adentro es donde viene la cocoa. Este vendría siendo nuestro envase, porque es el que almacena directamente el producto y bueno, debe tener ciertas características, ¿no? Esto es más propio de la parte del diseño industrial. Bueno, vamos a volver a sacarlo. Les decía que este es el envase que contiene directamente el producto, es decir, que está en contacto con el producto. Esto es más importante cuando tenemos un producto, se le llama de grado alimenticio, ¿no? O algo que se va a consumir. Y este, que es la caja, vendría siendo nuestro empaque, ¿sale? En este caso es una caja que es este, un modelo hexagonal. Se cierra de esta forma, ¿sale? Y bueno, que rodea la caja, pues, todo el diseño. ¿De acuerdo? Todo el diseño que podemos observar. Y bueno, si yo deseara como hacer un envío o una entrega, etcétera, de este producto, pues entonces este empaque se pone en una caja y ese vendría siendo como su embalaje. O un empaque como se le podría llamar secundario. ¿Qué es lo que me interesa que veamos de esto en la parte de publicidad? Como vieron en los videos, los empaques son una parte muy, muy importante para la venta de los productos. De hecho, llega a ser tan importante que mucha gente consume o consumimos, me incluyo, productos solamente por su empaque. Solamente porque nos gusta la caja. Nos gusta en dónde viene empacado el producto. Tengo aquí algunos otros ejemplos. Este lo vamos a poner por acá. Tenemos esta que es también de cápsulas de café, que es al final una caja. Tiene unos pegues y es de las cajas que después se puede cerrar. Sale abrir y cerrar de manera fácil. Si ustedes van al mercado, van a observar todo tipo de envases. Por ejemplo, este se los quise poner siempre. Me llamó mucho la atención desde el principio este envase de salmas. Porque utilizan un cartoncillo para empacar el producto. Y bueno, eso ya de entrada nos dice muchas cosas, ¿no? Nos dice que es como un producto ecológico. Que sí están pensando un poquito más allá en el ambiente y no nada más como en venderte el producto. No sé si les ha pasado también algunos empaques de galletas, por ejemplo. A veces son como muy llamativos y a veces no nos interesa qué hay adentro. Lo que queremos es la caja o lo que queremos es algún tipo de envoltura metálica que pueden tener, etc. Lo que vamos a trabajar en esta sesión va a ser un envase. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en algunas cosas que nosotros podamos comercializar. Llámese lo que ya hemos estado viendo, tazas, termos, etc. O algún otro producto que ustedes puedan comercializar. Pero le vamos a dar un plus, le vamos a dar un valor extra al vender nuestro producto en un empaque. ¿Sale? Y en un empaque que sea llamativo, en un empaque que pueda a lo mejor usar la gente para después otro propósito. Como un regalo posterior, para guardar alguna otra cosa, etc. Vamos a trabajar este envase. Este no lo tengo terminado. Se los voy a mostrar un poco. Ahorita vamos a ver todo el proceso. Es una caja que es como de regalo, tiene un cierre en reguilete. ¿Vale? Y ahorita después de que veamos los pasos para realizarla, vamos a darle unos adornos para que este valor agregado al producto que nosotros vamos a vender, a distribuir, etc. Podamos subirle un poco el precio considerando que lo estamos entregando en un empaque completamente diferente. En un empaque que puede tener un doble uso y además que es un empaque de papel. En este caso es un papel, ahorita les voy a decir de qué gramaje, pero que puede resultar atractivo para las personas y que no va a ser algo que la gente lo va a recibir y lo va a desechar, sino que lo puede guardar y lo puede reutilizar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces pasemos a lo siguiente. Vamos a ver qué materiales vamos a ocupar para la realización de nuestro empaque. Muy bien, ¿cuáles son los materiales que vamos a ocupar? Vamos a ocupar algún papel que tengan, si es papel craft, en este caso yo ocupé papel craft. Puede ser cartulina, puede ser cartoncillo, incluso si no tienen, pues pueden pegar varias hojas y eso puede funcionar también. Vamos a ocupar tijeras, vamos a ocupar cúter. Yo ocupé unos plumones, ahorita les voy a decir, vamos a ir marcando algunas cosas en los planos que vamos a hacer. Plumas, lápices, vamos a ocupar algo con lo que podamos hacer unas marcas, o bueno, más bien son suajes. Si tienen algo a la mano que puedan ocupar, esta es una aplicadora y si no, ahorita vamos a ver con qué lo podemos hacer y qué puede funcionar también. Pueden ocupar print, en este caso, o yo voy a ocupar cinta doble cara, con lo que puedan pegar. Y para nuestro empaque final, yo voy a usar, yo usé más bien un papel, que es aperlado. Tiene que ser, perdón, ¿qué papel? Tiene que ser más bien una cartulina. Recuerden que las cartulinas son mucho más gruesas que el papel. De hecho, si ustedes ocupan alguna cartulina que ya tengan, nada más, fíjense bien que sea o cartulina mínimo o que sea un poco más gruesa que una cartulina. ¿Para qué? Para que nuestro empaque que hagamos tenga buen soporte. Sale que doble bien, que tenga todo el soporte que necesitamos y que soporte lo que le vamos a poner adentro. ¿Para qué vamos a ocupar el craft? Sobre el craft, vamos a hacer nuestros primeros trazos de nuestro empaque. Ahorita les voy a poner el plano. El plano está muy sencillo, lo pueden trazar de manera fácil. Pueden ocupar, yo ocupe una regla, ocupe, si tienen escuadras, escuadras, si no, si tienen una hoja de cartoncillo que les sirva a manera de escuadra, la pueden ocupar también. Y hay una parte de nuestro empaque que es como redondeada, ¿sale? Que es esta. Entonces, para esa parte pueden ocupar un compás y si no tenemos compás a la mano ahorita porque no estamos saliendo, podemos ocupar un disco. Y con una parte del disco lo podemos realizar también. Entonces, estos son los materiales que vamos a ocupar. Recuerden que para hacer nuestros cortes pueden tener una base de corte. Si no tenemos base de corte, con que pongamos abajo un cartón también grueso, una madera, algo, y que no maltratemos la base de nuestra mesa donde estemos trabajando. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Esos son todos los materiales que vamos a ocupar para realizar el empaque. Adicionalmente yo le voy a agregar a mi empaque unas como especies de filigranas de papel recortado que tengo de algunos trabajos que hice anteriormente para adornar a manera de adorno. Vamos a ver cómo queda al final. Pero si ustedes no vendan con eso, pueden ser papeles de colores, depende también de qué sea su producto o cómo lo quieran adornar. ¿De acuerdo? Entonces, este es como opcional. Yo voy a usar esto, lo voy a pegar en la parte de aquí y voy a decorar toda la parte de abajo con esto. Entonces, bueno, eso lo dejo a consideración de ustedes y lo más importante, un papel donde podemos primero hacer como algunos trazos, ya saben, de prueba y el papel final que vamos a ocupar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a revisar cómo es el trazo que tenemos que hacer para nuestro empaque. Tenemos que trazar algo así. Ya les puse cuáles son las medidas. De hecho, está, bueno, relativamente fácil. Se compone de, en total, ocho triángulos, que son las caras que vamos a tener en nuestro empaque. Y en la parte de arriba y en la parte de abajo lleva estos cortes para que el cierre sea a manera de regilete. ¿Sale? De eso se trata. Esa es como la estrellita de este empaque, el cierre que va a tener. Algo muy importante que tienen que considerar en el trazado que les puse, pegué uno aquí, pero casi no se ve, entonces se los voy a proyectar de una mejor forma. Algo muy importante es cuál es la nomenclatura que vamos a usar para los trazos que vamos a hacer en un empaque. Las líneas punteadas nos van a decir que este es un suaje o un doblez. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a cortar esa parte. ¿Sale? Va a ser un suaje o un doblez. Por ejemplo, aquí ya tengo mis suajes marcados. ¿Sale? Ya tengo las líneas punteadas de los triángulos. En el caso de, van a ver en el plano que les mando, que solamente el contorno por fuera es el que va con la línea que no es punteada, que es una línea continua, que eso quiere decir que eso se reporta completamente. ¿Sale? Entonces es muy importante que consideremos eso. Algo importante también a considerar en nuestro plano es nuestro pegue. Siempre vamos a tener una pestaña, que es la que se va a doblar y por la que voy a pegar al final, la que va a hacer que se cierre, que cierre mi empaque. ¿De acuerdo? Y algo muy, muy importante que van a observar en el trazo que les pasé para que hagan, es que hay unos trazos que les vamos a llamar como trazos ocultos, que es para el plegado de nuestro empaque. ¿Qué es cuando un empaque se pliega? Cuando un empaque se pliega, quiere decir que se puede doblar de una manera armónica y se puede guardar de una manera doblada. ¿Sale? Por ejemplo, esta es la forma en la que se va a plegar. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, en esta línea tengo mi pegue. Para pegarlo tengo que plecarlo de unas líneas que van a ser unos suajes, digamos, ocultos. Los vamos a plecar de ahí a doblar y nos va a generar este cierre. ¿Sale? Si yo abro, voy a observar de esta forma. Se fijan que este doblez para el cierre no es parte de los triángulos, sino que son otras dos líneas que están marcadas, que están suajadas pero no están marcadas en el plano. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero que se noten tanto, porque van a formar parte de mi armado, pero yo al consumidor final pues no se tiene que notar tanto en mi empaque final, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de este yo hice varios. Este es uno. Hice otro también que no tiene, por ejemplo, las marcas de la línea continua y de las líneas punteadas. Les recomiendo, recuerden que cuando estemos trabajando en este pueden hacerlo con pluma, pueden hacerlo con plumón, pero ya cuando pasemos a nuestro envase final lo tenemos que hacer con lápiz, ¿sale? No queremos que se note ningún trazo, ningún nada. Entonces, vamos a tener, vamos a ser como muy, muy cuidadosos con eso, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso ahorita, pues es que hagan su, hagan su molde, hagan su trazo, ¿sale? Que lo recorten. Les decía que estas formas que aparecen aquí las podemos hacer con nuestro disco, ¿sale? Realmente no es como, no son como tan complicadas, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a, vamos a hacer el, el, los voy a dejar para que hagan su trazo y ya que lo tengan trazado, regresamos para enseñarles cómo vamos a hacer, este, las marcas de el plecado o las marcas del doblez. Muy bien, entonces, ya tienen su, su recorte, su plano recortado. ¿Cómo vamos a hacer, este, los suajes? Vamos a trabajar con una regla metálica, de preferencia. No les aconsejo que trabajen con sus escuadras de plástico porque a veces se llegan a, 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 se empiezan como a cortar en la orilla. Y yo ahorita voy a trabajar con cúter, pero no voy a usar el cúter del lado filoso, lo voy a usar del otro lado. Sale solo para hacer las marcas de los suajes. Y además de que lo voy a usar del otro lado, no lo voy a usar con toda mi fuerza, porque si no puedo llegar a romperlo. Y en lugar de ser un suaje o una marca de doblez, pues voy a generar un corte. Y no es la idea, la idea es generar una marca de doblez. Entonces, tengo mis triángulos. Sale ya, tengo todo recortado, tengo mi, mi, este, mi pestaña. Y entonces, voy a empezar. Ya saben que siempre me acomodo de frente para hacer el trazo. Donde están las líneas punteadas, todas las líneas punteadas, les voy a dar una repasada con la parte no filosa de mi cúter. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo a hacer el trazo. Y empiezo a doblar. Sale, empiezo a generar los dobleces o los suajes. Si siento que el doblez no se da mucho, empieza con la marca que yo le hago con mi dedo, pues voy a usar mi plecadora, o mi cúter, o mi regla, o lo que tenga en la mano, para marcar todavía más ese doblez. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo mi doblez y lo voy a marcar. Yo voy a marcar este también y voy a marcar todos. ¿De acuerdo? Me voy con el otro lado. ¿Se acuerdan que hace tiempo habíamos visto también el diseño de unas cajas, pero eran mucho más sencillas y eran más con el propósito de la mesa de dulces? Y eran como pequeñitas. Este empaque tiene más el propósito de albergar o de guardar un producto que ustedes vayan a vender y que le pueda servir posteriormente a su cliente, pero lo más importante es que le dé un valor agregado al producto que ustedes están vendiendo o comercializando. Llámese una playera, llámese unos lentes, una taza, etc. Ustedes le pueden ajustar al tamaño que sea. Seguimos marcando toda la parte que esté punteada, que en este caso son los triángulos, con la parte que no es genocilosa. marco también el doblez de mi pestaña, que es este. Sale, no lo dejo sin marcar, es muy importante también que lo marquen. Y si no, marquemos también. Y entonces ahora sí, ya tengo marcado todo. Yo, esta parte va a quedar hacia adentro, entonces mis dobleces van a tener que ir de esta forma. Entonces empiezo a marcar, empiezo a doblar. Si con la presión que hago con mis dedos no funciona, pues me voy con mi plecadora o con mi cúter. O con mi reggae, ¿sale? Con lo que ustedes consideren que más temo. Y así, todos mis triángulos los voy marcando, ¿sale? Todos, 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 todos. Si se fijan, cada que yo hago un doblez, el papel va agarrando una forma. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes hacen algún doblez y ven que el papel como que no cede, no se está doblando bien, quiere decir que por ahí hay algo que no se trazó correctamente, o no marqué bien algo, o mi suaje no está como muy bien marcado, tal vez le tengo que dar otra repasada con el cúter, etcétera. ¿Sale? Ya que tengo completamente marcado, voy a dar, voy a hacer el suaje que les decía que es el suaje para plegar, que no es un suaje que viene marcado, va a ser como un suaje, digamos, que oculto. Si alcanzan a ver, hay dos líneas negras. Una está aquí, y otra está aquí. ¿Sale? Entonces, esas dos las voy a marcar. Van desde este punto hasta este punto. ¿De acuerdo? Y de este lado igual va desde, desde este punto hasta este punto. En el plano que les mandé ahí aparece perfectamente. Esas no se van a marcar de manera punteada, pero sí se van a, este, sí se van a suajar o marcar para dobles. Entonces, las marco también. Las marco. Las marco. Y entonces ahora, viene la parte importante que es el armado. ¿Sale? Bueno, vamos a armar nuestra caja. Ya marqué todos mis suajes, ya, ya los, los doblé, los probé, digamos, pero todavía no tengo mi caja armada como tal, como yo la quiero. Entonces, con mi, con mi borrador se podría considerar, voy a hacer mi primer armado para ver si lo hice bien, si lo hice mal, qué faltó, qué hay que ajustar, para que cuando lo lleve a este, todo esté perfecto. Entonces, vamos a doblar en nuestras marcas para el plegado, que son las marcas que no, que no le pusimos, este, puntitos, pero que están marcadas con negro. ¿Se acuerdan? Las que hicimos al final, que les decía que son como las, los suajes ocultos. Entonces, voy a doblar hacia adentro, esta es la primera, y esta también dobla hacia adentro. Y se van a dar cuenta que lo que sucede con mi caja es que tomo una forma geométrica, geométrica en el sentido de un rectángulo. Si yo observo esta, no podrían imaginar cómo es el plano, pero cuando yo lo plego, que es esto, plegar es, que yo pueda poner mi caja en una forma plana, observo dónde está el pegue, ¿sale? mi pestaña, que es esta, ¿se acuerdan? Esta es nuestra pestañita de pegue, la vamos a dejar por dentro. Dejo por dentro mi pestaña, es opcional si quieren dejarla por dentro o por fuera, pero a mí no me gusta por fuera porque se ve, al final en el empaque se ve y eso no me gusta mucho, si quieren dejarla por fuera, déjenla por fuera, yo la voy a dejar por dentro. Entonces la dejo por dentro, quiere decir que queda oculta, la voy a cubrir y voy a pegar. En este caso ustedes, este, si tienen prit, si tienen, este, con lo único que no les aconsejo mucho pegar tal vez es con silicón porque va a quedar un poco grueso, pero bueno, si es lo que tenemos a la mano, pues que sea con silicón, ¿sale? entonces voy a cortar, lo voy a poner en mi pleca, y algo que me falló aquí, que es importante, es que la cinta o el pegue que yo voy a hacer tiene que ser completamente en toda la pleca, ¿qué quiere decir? que no tiene que llegar hasta aquí o hasta aquí, sino que tiene que ser completo. Entonces vamos a hacerlo de otra forma para no equivocarnos. pegamos en nuestra pestaña, vamos a pegar en nuestra pestaña, y aquí a mí me quedó un poquito salido, porque es un poco más ancho la cinta doble cara que estoy usando, entonces en mi caso lo voy a ajustar un poco para que no se salga nada. Le vamos a quitar el pegamento a nuestra cinta, y volvemos a hacer nuestra marca y pegamos ahora sí. ¿Sale? Ya que está pegada, ya tengo mi caja digamos que plecada, si yo la quisiera como guardar, esta sería como la forma, la deshago y la guardo, pero ahorita lo que queremos no es guardarla, es armarla, entonces vamos a armarla. Vamos a primero armar un reguilete, el que sea, y al armarlo nos vamos a dar cuenta si es el de arriba o es el de abajo. ¿Sale? Este, en mi caso, me tocó primero armar el reguilete de arriba, no es el de abajo, y meto mi mano, para que esto quede bien, esto ya no sale, y voy a armar el reguilete de arriba. Arriba, ya que arma la parte de abajo, o un reguilete me va a quedar así. ¿Cómo armo el reguilete? Pues voy bajando mis pestañas, hasta que queda completamente armado. ¿Sale? En este caso, van a observar, en el plano que les pasé, que hay un lado, aunque los dos lados parecieran iguales, de mi plano, ¿sale? Es decir, esta parte de arriba y esta parte de abajo, y que todos los triángulos parecen del mismo tamaño, no. Hay una parte, van a observar, al final, no recuerdo si es de este lado o de este lado, donde le quitamos un milímetro. ¿Para qué es ese milímetro que le vamos a quedar? Ese milímetro es para que mi caja no cierre completamente, es decir, que se quede así con esta vista. ¿Cómo está? Que se quede así, como que pareciera que no baja completamente. Y de hecho, si ustedes tratan de bajarla, la van a romper. No se debe de bajar, la vista de la caja es así. Sin embargo, en la parte de abajo, cierra completamente. Entonces, de un lado, hay que quitarle ese milímetro, viene marcado en el plano, y es importante. Si ustedes le quitan dos milímetros, por ejemplo, van a observar que en lugar de que su caja cierre, así como la mía, ya está llena, con ahorita lo que les venía, en lugar de que su caja cierre así, con esta como alturita que tiene, el cierre, o esta que también tiene como cierta altura, nada más que esta se aprecie diferente por el papel, va a cerrar un poco más arriba todavía. Es decir, le va a costar como más trabajo a la caja cerrar. Lo ideal es solamente un milímetro, no más. Si quieren hacer una pruebita, pues háganla, puede funcionar, pero va a cerrar todavía como un poco más arriba. Entonces, esta es la forma en la que queda mi caja, este es como mi borrador, ya vi que mi borrador quedó bien. Entonces, ahora sí me voy a armar la caja de deberes. ¿Sabe? En realidad, si me digan, son exactamente iguales. Esta nos sirve mucho para ver cómo se marcan los triángulos, cómo se ve todo. Obviamente esta se ve mucho mejor, ya es la final. Pero si se fijan esta por el diseño de la caja, se ve muy bien, porque el diseño presenta mucho. También no es lo mismo que yo presente este tipo de caja, a que presente una caja cuadrada normal y que le diga, pues toma, aquí está lo que te voy a entregar, ¿no? Es mucho mejor echarle un poquito más de detalle a este tipo de cosas y eso puede resultar en un valor agregado para el producto que nosotros queramos vender, queramos comercializar. Y para todo caso, si no lo van a ocupar para vender o para comercializar, pues puede ser para la entrega de algún obsequio, ¿no? Ya, por lo menos. Pero si no, yo se los recomiendo que lo puedan usar para eso. En este tema de empaque lo vamos a estar viendo, yo creo que otras tres sesiones, porque tengo otros, hay planos de cajas muchísimos, hay dispensadores, hay dulceros, hay displays, que eso vamos a ir viendo un poquito más con el tiempo que es, pero lo que sí me interesa que quede como muy claro es que pasamos como al siguiente nivel del empaque, ¿sale? Lo que hicimos el año pasado fue como una probada un poco más para que fueran viendo los materiales, pero esto ya lo vamos a considerar como algo un poco más intermedio, ¿sale? Ya no es algo tan básico de lo que veníamos trabajando y bueno, me animé como a dar este salto, ya que están en casa, tal vez podemos tener un poco más de tiempo para darnos a la tarea de preparar esto. Entonces, esta es la parte final y bueno, vamos a ver cómo podemos adornar al final nuestra caja y qué es lo que podemos tener adentro de ella. Yo ya la tengo ya. Muy bien, ya tenemos entonces nuestra caja de prueba, nuestra caja, este, digamos que final y por ejemplo esta, recuerden que si yo la quiero, este, plecar, la voy a desarmar de abajo y con mis, con mis suajes que hice ocultos, la voy a plecar y la puedo guardar en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a adornar nuestra caja finalmente? En mi caso les decía que yo les voy a poner unos, unos papeles con unos recortes que me quedaron y la voy a adornar de toda la parte de abajo. Tengo por aquí otros más que también voy a ocupar. Aquí están. ¿De acuerdo? Entonces, este, vamos a hacerlo. Yo voy a ocupar, ya les había dicho, sin la doble cara porque no tengo Prit, pero esta funciona muy bien y si ustedes tienen Prit, ocupen Prit. Si tienen esta cinta, ocúpenla. Si tienen resistol, ocúpenlo. Ya saben que nada más el resistol con mucho cuidado. De preferencia, saben que utilizamos el resistol con pincel y funciona también perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces voy a ir pegando esto. Por ejemplo, el mío quedó así. Es la vida. Vamos a pegarle dos pedacitos. Un pedacito. y Ahí, listo. Entonces, así queda. Así queda finalmente la mía con este rango en la parte de abajo y la mía les decía que ya la tengo llena y en mi caso también tiene una taza con dulce. Si se dan cuenta, le caben muchísimas cosas. Le caben, les decía que unos lentes, obviamente, este, chocolates y esas cosas, por supuesto, pero también le cabe una playera y lo importante aquí es del producto, de lo que ustedes quieran meter adentro y lo pueden entregar de esta forma. ¿Sale? Entonces, este es el primer empaque que vamos a hacer de una serie de varios y es también para que se vayan familiarizando en cómo vamos a ir trabajando lo de los cortes, los suajes, el plegado, las pestañas, los planos. ¿Sale? ¿Cuál es la nomenclatura correcta para cada cosa? Y bueno, eso sería todo por hoy. Como habíamos quedado, por favor, revisen el video, lo pueden revisar las veces que sean necesarios. Si tienen dudas, por favor, escríbanme al WhatsApp, en el grupo y voy a estar subiéndoles video los martes y les voy a pedir que todo lo que vayan trabajando nos vamos a dar como último día de entrega el día lunes. ¿Sale lunes? ¿Lunes en la tarde o bueno, martes en la mañana? Pero de preferencia lunes en la tarde para que el martes que haga el siguiente video pueda retomar un poco de lo que me hayan mandado. Me lo pueden mandar por video, me lo pueden mandar por foto, a qué resultado llegaron, qué se les complicó, qué les pareció el ejercicio. pero recuerden que uno de los objetivos importantes que tenemos en este taller es que es una forma en la que nosotros nos absorbemos en otra actividad y así liberamos un poco del estrés que traemos por otras actividades que también tenemos que realizar o más bien que sí tenemos que realizar. Recuerden que esta actividad es voluntaria, es más como para un tiempo de relax y pues háganla. Saben que a mí todas estas cosas pues me gusta mucho hacerlas, yo lo disfruto mucho, espero haberles compartido un poco de eso que me gusta y nos vemos en el siguiente video.